Espero que el agro mejore y las situaciones nos van cambiando porque han estado viniendo unas situaciones difíciles, tanto para patrones como para nosotros los empleados. Acá en la finca lo que hemos manejado para diversificar un poco y ayudarse un poco ha sido el banano y el plátano. Se mejora la situación porque se puede dar más empleo, en ese cultivo se manejan siempre un poco de obreros, tanto como para los patrones de desayuda a la situación económica, como para mucha gente no que desempleada en el corregimiento. Vamos para ahí en aproximadamente 5 o 6 años con esta alternativa, aquí anteriormente también manejábamos otras diversificaciones que era maíz, frijol, tomate, pero debido al tiempo climático y todo eso hemos parado en esas cuestiones. De pronto no es algo muy sustancial, pero sí ayuda mucho para la cuestión económica, porque no es un cultivo que deje demasiado, pero sí ayuda a solventar mucho. Estamos hablando entre el cultivo del banano y del plátano. El banano y el plátano es un cultivo que no es el mejor, pero tampoco es el peor, ayuda a sostener y ayuda a muchas cosas, para la solventación del manejo del mismo. No, esta zona se presta para muchas cosas, lo que pasa es que debido al tiempo climático se afectan todos los cultivos, o sea que por lo regular todo el mundo está muy frenado en los demás cultivos por el clima. Trabajando en pequeña agricultura, en pequeños caficultores, desde que tengan la capacidad de diversificar, les ayudaría mucho. Se puede manejar el plátano y el banano porque es una solvencia que desde que uno lo tenga bien tenido, ayuda mucho. Por la cooperativa que nosotros funcionamos o estamos trabajando con ella, ella nos recoge acá a nosotros, y en Bolívar también hay ya un acopio de esa cooperativa. La cooperativa San Juan y en Bolívar se comunican en la galería con Mauricio López. A ver, la idea le llegó al patrón por medio de unos amigos que empezaron con el cultivo del banano y el plátano y en una conversa con él les comentaron y le entró la idea y empezó a ir aquí entre la finca, ahí sembrando enlotes. Entonces, ¿cómo se hizo? Dentro del medio del café se abrían sus espacios y se sembraba el cultivo. Ya ahora con las renovaciones, en toda renovación ya se dejan sus parcelas y ya se siembra el cultivo sea de banano o de plátano. Por ese medio fue que se arrancó la diversificación acá. Para nadie es un secreto que el futuro de nuestro planeta está en el agro. Hoy en Solagro TV tenemos como invitado Juan Sebastián Correa, el director del evento Agro Futuro, un evento dedicado a resaltar el agro en Colombia. Hola, estamos con Juan Sebastián Correa, director del evento Agro Futuro. Juan Sebastián, bienvenido. Buenos días Natalia. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Juan Sebastián, cuéntanos un poquito qué es Agro Futuro. Agro Futuro es un evento académico y de negocios que nació en el año 2006 con el objetivo de promover la utilización de tierras improductivas y apoyar la comercialización de los productores. Se realiza en Medellín anualmente y en junio de 2009 tendremos la tercera versión. Tercera versión, ¿qué hay nuevo para este año? Este año Agro Futuro, como novedades, tenemos algunas variaciones en la parte académica. No solamente tendremos el foro internacional y el ciclo de conferencias Agro Futuro como lo hemos tenido en los años anteriores, sino que adicionalmente tendremos una zona que es la zona de talleres. Los talleres, a diferencia de las conferencias, son zonas más especializadas para menos público, es decir, entre 50 o 60 personas, donde tenemos temas más específicos que no son de interés general, sino específicos. ¿De dónde nace la idea de hacer este evento? La idea nace, vimos la necesidad y vimos que habían personas que tienen tierras que no las están utilizando o que las utilizan en productos que no están incluidos en la puesta exportadora, en los cuales Colombia no tiene potencial, entonces decidimos llegar al público brindando información acerca de cuáles son los productos que Colombia puede ser competitiva, cuáles productos tienen potencial que podemos exportar y enseñarles qué tienen que hacer para producir estos productos. Adicionalmente, queremos darle la oportunidad a los productores que se encuentren con empresas demandantes que les puedan comprar sus productos, que esto es a veces lo difícil del sector agropecuario, encontrar quién les compre los productos a los productores. Ese entonces sería como el objetivo principal. El equipo que integra Agrofuturo es un equipo muy joven, ¿de dónde nace como esta unión y ustedes ponerse a trabajar y gente tan joven pensar en esto? ¿Cómo surgen ustedes como equipo de trabajo? Agrofuturo nace en el año 2006, como te dije, de la unión de Ricardo Jaramillo, que es un administrador de empresas y es enamorado del sector agropecuario y yo que soy organizador de eventos. Vimos que en el sector hacía falta un evento de este tipo, hay otros eventos pero son más recreativos, este evento es netamente negocios y académico, entonces el equipo está dirigido por Ricardo Jaramillo y Juan Sebastián Correa, que soy yo. Pero adicionalmente tenemos el equipo de trabajo que está integrado por otras siete personas. Bueno, un punto importante en el evento son los expositores. ¿Quiénes tienen de expositores para este año? Bueno, los expositores de Agrofuturo los podemos dividir en dos grupos. Primero encontramos los expositores demandantes, estos son los que van al evento no a vender productos, sino por el contrario, a comprarle a los visitantes. Entre los demandantes tenemos a las grandes cadenas y supermercados, las empresas transformadoras de productos agropecuarios que necesitan materia prima, fresas, ochuas, moras y las empresas comercializadoras nacionales o internacionales que comercian productos frescos. Adicionalmente tenemos las empresas oferentes, que son las que ofrecen servicios a los visitantes. Un visitante en Agrofuturo encuentra todo en la cadena, desde quién le presta la plata para iniciar sus proyectos, que son las entidades financieras, empresas que lo asesoran, maquinaria, sistemas de riego, semillas, fertilizantes, asesoría y las entidades de apoyo al sector. Todo un evento con expositores de lado y lado, oferta y demanda. Oferta y demanda, o sea una persona que tenga su tierra, que esté produciendo, encuentre en Agrofuturo todo lo necesario para poner a producir su tierra y adicionalmente los contactos de negocios de quién le puede comprar esa producción. ¿Y quién puede visitar Agrofuturo? Los visitantes de Agrofuturo son personas que tengan tierras aptas para proyectos, gobernaciones, secretarios de agricultura, ya tenemos confirmado la gobernación de Córdoba, la gobernación de Boyacá, la gobernación del Meta, el norte de Santander y Nariño, que vienen con delegaciones como visitantes. Personas afines al sector, agrónomos, inversionistas, propietarios de tierra, como ya te dije. Mucha gente se preguntaría por qué las gobernaciones visitan un evento como este. ¿Qué van a hacer las gobernaciones a Agrofuturo? En Agrofuturo se propicia para hacer un intercambio de productos entre departamentos y otros. Por ejemplo, la gobernación de Boyacá viene con unos productos, unas hortalizas, que aquí en Antioquia no consumimos y le interesa llegar al mercado, a los supermercados antioqueños. Igualmente, los productos de nosotros les interesan para hacer un intercambio con Boyacá. Perfecto. Pues una rueda de negocios más o menos. Adicionalmente, a la zona comercial en Agrofuturo también vamos a tener una rueda de negocios especializada en donde se sienta el oferente y el demandante. Ahorita hablábamos de que Agrofuturo promueve la utilización de las tierras improductivas. ¿Qué productos está impulsando Agrofuturo para estas tierras? Básicamente trabajamos en cuatro rubros. Frutas y hortalizas incluidas en la puesta exportadora. Estas son las frutas ochua, mora, maracuyá, pitaya, todas las frutas tropicales, exportables. Carne y leche, caucho y cacao y el tema de reforestación y biocombustibles. Agrofuturo, aparte de ser un evento comercial, es un evento académico. ¿Qué conferencias va a encontrar la gente en este evento? Como te decía ahorita, la parte académica de Agrofuturo es muy importante. Nosotros tenemos un salón de conferencias para 1.200 personas en donde no hablamos temas específicos, sino temas muy generales. Es decir, cualquier persona que visite Agrofuturo, que sea del sector, va a estar interesada en estas conferencias. Por ejemplo, asociatividad, valor agregado, modelos de innovación agropecuarios. Vamos a traer unos expositores chilenos que nos van a contar cuál es esa experiencia que ha tenido Chile, o sea, cuál ha sido el modelo de desarrollo chileno, para que nosotros copiemos las buenas prácticas y seamos exitosos en lo que estamos haciendo. ¿Podemos mencionar a algunos de los expositores como para antojar a la gente de que vaya o no se puede? Sí, como expositores tenemos a Iván Vera, él es un chileno gerente del grupo IGT. Tenemos a Eduardo Muñoz, que es el representante de Colombia ante la Organización Mundial de Comercio. Tenemos al doctor Roberto Hoyos, que es el presidente de la Asociación de Bananeros Augura, entre otras. Sebastián, ustedes desde este evento se pueden dar cuenta de muchas cosas. ¿Cómo perciben ustedes el agro en Colombia en este momento? Nosotros creemos que el agro en Colombia tiene mucho potencial. Hay muchas tierras que están siendo subutilizadas o utilizadas en productos en los cuales nosotros no somos competitivos y es por eso que queremos mostrarle a las personas que el agro es la alternativa. Gracias. 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 Gracias.